¡Haciendo gala del refrán que dice que quien es afortunado en el juego tiende a ser desafortunado en el amor! El ultracascoteado y enamoradizo José Otavis demostró ser también un suertudo bárbaro ganando un premio en la quiñela. Encima, su ex pegajoso caramelo pasional Vicky Eggsy Politakis terminó viendo apacada la inauguración de una línea de lencería de su enigmática autoría ante tanto tarro por parte de su ex, ¿viste? Tenemos una información de último momento que nos ha superado realmente. Otavis se ganó la lotería. ¡Sí, chiquito! Se habría ganado. Ah, se habría. Se habría, digo, ¿por qué se habría? ¿Dos amigas de Vicky? Clarín, afortunado en el juego, Otavis pasó por la lotería a cobrar un importante premio. Pero hay dos amigas de Vicky que me dicen que él es capaz para opacar el rutilante estreno de su empresa para crear estrellas que podrían levantar. Igual es muy inventado. Eso lo aprendió en el curso que da Vicky. Es verdad. Así que después te ponen en bendita. ¡Mire! Infobae. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. José Otavis ganó un premio en la quiñela. La cosa no termina acá. Ciudad.com José Otavis ganó 670 mil pesos en la quiñela. Le jugó al 33 y al 333. Busquemos como aliada la suerte. Ganó 60 mil pesos, Otavis, con el 333. ¿Se está chequeado? Le jugó al 333 investigando un poco. Es un número divino. Es la sagrada trinidad, el 333. Que Dios le re bendiga. Justo se relaciona con Vicky y Cipolletac, es increíble, como todo. ¿Qué manera de reivindicar la vida? Esto es para reivindicar la vida. ¿Por qué esa maldad? Tampoco a ella no la tiene por qué afectar que le gane la lotería. Pero Mariana era el día de ella. Los amo. Bueno, pero sigue siendo lo que él haya ganado en la lotería. ¿Cuánto plata ganó? 60 mil pesos. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... ¿Cómo te sentís después de que hiciste catarsis en el programa de Susana? No fue catarsis. No fue catarsis. No, para nada. No fue catarsis. Simplemente fue una verdad que se estaba diciendo y la firmé. Y la verdad que no podía negarlo porque él quería que se sepa y me dijo que cuando se sabía, él se iba a curar. Te va a volver loco. No dudé en negarlo. Y él me dijo que quería que sea este amor como de película. Pero terminó siendo una película de terror. Viví cosas que no voy a exponer nada más. Así que yo creo que después de esto también va a sacar una ley. ¿Qué corno pasa ahí? Y así que está para ayudar, pero no me separe por eso yo. Me separe por mucha falta de respeto. ¡Un desastre! Se dijo en un momento que vos habías estado embarazada de eso. ¿Es verdad o es mentira? Te tendría panza ahora. Es tan buena. Por ahí quizá un atrás o algo. Ya no tengo más nada que opinar. Es algo ya pasado. ¿Rostín? Si era de volver ahí, si él se recupera, si él está mejor. No, porque lo conocí como persona. Horrible, esa es la palabra. No lo dejé por lo... Por solo adicción, lo dejé por la persona. No pude más soportar la falta de respetos. No pude más falta de respetos. Señor Masi, señor Masi, mil veces se las perdoné. Pero las mil y unas no di más y me fui. Que se vaya de listo. ¿Cómo está la cosa con Moria? Bien, divina, como siempre. No, 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 no. Moria no estaba tan contenta con tus declaraciones en lo de Susana. Te metas, dejate de joder. Imaginate que cinco o seis días pasabas sin dormir. ¿Te cogió me drogas? Sí, igual que él. Por eso le gusta que le hagan amor. Literal, por eso casi se me muere. Y uno, es el día que el cuerpo se le moría. Yo todavía dijo como que iba a pasar el día del amigo con Otavis. Y como que iban a rever la lista. Acá está la lista. No tengo ni idea. La verdad que me quedo con las cosas que hablamos nosotras. En el fondo me dan hasta ternura. ¿Te arrepentiste de las declaraciones? ¿Hiciste el otro día en lo de Susana? Simplemente la afirmé algo, pero lo afirmé porque lo quiero. Yo lo quería mucho a José. Todo lo que tiene en su alrededor son compañeros de narices. La historia de lujuria, enredos y falta de códigos entre la hurraca desbocada y el político incomprendido sigue sumando condimentos bizarros a granel de la mano de un premio que no se sabe exactamente de cuánta guita es. En fin, todo suma para amenizar las jornadas de la amable teleplatea, Doña. También con lo que toco en cosas. Yo, digo, una de dos. Todo el mundo piensa, le compré un billete a uno que lo ganó. Claro. Como es Figuretti, la otra. Ahora, yo sé que quedó en Lotería Nacional un tipo de la Cámpora. No voy a dar el nombre porque lo complico y porque a mí no me consta. Pero con esto es Argentina, chicos. Todo puede ser posible, la verdad. Ahora, si se lo ganó, se lo ganó. ¿Qué les da bronca? ¿Qué? ¿No puede otro ganarse distintas lucas? No, bueno, pero la opaca Vicky. No puede opacar a Vicky en su lanzamiento. Aparte, seguramente ese premio lo tiene para cobrar de antes y eligió ir a cobrarlo. Le estoy pidiendo datos de Doman a la redacción de ese 5N. Yo también me estoy mensajeando. Los directivos me están escribiendo. Cuando vieron el graph, destrozaron a Doman. Quieren que aclaren que no hay bajada de línea. Quieren que aclaren los directivos que no hay bajada de línea. Y ahora es medio tarde, Maru. No, lo dije antes. Yo a la tarde les escribí, me lo habían dicho y ahora me dicen de nuevo y me reiteran. No hay bajada de línea por parte de los directivos. Esto pasa mucho. Volvamos a destrozar a una Doman porque la gente hace algo y dice que cuando se critica a alguien, porque a veces en radio criticas a alguien, siempre creen que te mandó el dueño de la radio, el dueño del canal o el gerente. Es decir, como si uno fuera alguien asesino a sueldo. Un mercenario. Como si uno no estuviera. Quiero pensar que estas chicas acá, lo de Galotti, es un bochorno. Sí, es verdad.